Encomendemos este día y estos días a la intercesión de María Santísima. Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, al llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora, ahora, y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestro Padre San Francisco, ruega por nosotros. Nuestro Padre Santo Domingo, ruega por nosotros. Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Agradezco al Padre Luis Alberto, y a todos ustedes, hermanos queridos, por esta confianza, por invitarme a vivir estos días de encuentro con el Señor. Encuentro con nuestra realidad. Encuentro también, por supuesto, con nuestros pecados, para que sean vencidos, y con nuestras esperanzas, para que puedan florecer. Tengo plena conciencia que invitar a un hermano de otra comunidad, de otro ambiente, para que comparta la vida propia, es un acto de confianza, es un acto de fraternidad. Y también tiene, podrá así decirlo, una cierta dosis de riesgo, porque es invitar a alguien a la propia casa. O como decían los jóvenes hace algún tiempo, es como invitarlo a la propia cocina. Y es asomarnos un poco a qué se está cocinando hoy en nuestras comunidades. Hay cosas bellas y gratas que se están cocinando y preparando, pero también hay cosas difíciles, complejas, que también están sucediendo. Y están sucediendo por todas partes. La experiencia que he podido yo tener es que realmente la realidad de la iglesia se vive en todos los lugares de modos muy semejantes. Dios me ha permitido ofrecer el servicio de la predicación a religiosos y a sacerdotes en distintos países, en España, en Irlanda, en Estados Unidos, en México, en Panamá, en Ecuador, en Perú, en Argentina, y en muchos lugares de Colombia, con comunidades diocesanas, con sacerdotes diocesanos, y luego con comunidades religiosas, nuestros hermanos Carmelitas, Agustinos, Agustinos Recoletos, Dominicos, por supuesto, y también Franciscanos. Si no falla mi memoria, esta puede ser la segunda ocasión que comparto un retiro con frailes menores. Así que todo esto me permite decir con cierta convicción que lo que estamos viviendo en la iglesia es un poco lo mismo en todas partes. Los fenómenos de globalización nos unifican tanto en las esperanzas como en las dificultades, y por eso solamente puedo hacer presencia aquí como un hermano más que comparte una historia con ustedes, estamos compartiendo un mismo camino. En mi comunidad, muchas de las dificultades que experimentamos, por ejemplo, la aridez vocacional, es lo mismo que me encuentro un poco en todas partes, incluyendo la mayor parte del clero diocesano. Así que iniciamos este camino como hermanos, haciendo un recorrido con sencillez, con honestidad, con transparencia. Lo que vamos a hacer en este primer encuentro se dibuja en ese tablero en dos secciones. Primero, unas preguntas básicas que nos ayudan a entrar en el espíritu del retiro, y luego lo que llamamos un punto de partida. Las preguntas básicas, pues son tres. Primero, ¿cómo venimos? ¿Cómo venimos? ¿Cómo estamos realmente? Recuerdo una señora amiga muy querida, ella falleció, falleció precisamente este año, que una vez le preguntaba yo, se llamaba Olguita, Olguita, ¿cómo estás? Y se me queda mirando, sonríe y dice, ¿de verdad le interesa la respuesta? Ella tenía esas salidas. ¿De verdad le interesa la respuesta? ¿Cómo estás? Y es bueno hacerse esa pregunta alguna vez, hacérsela en serio y también para uno mismo, ¿cómo estoy? ¿Cómo vengo a este retiro? Y en esa pregunta, pues están las inquietudes, las preocupaciones, el ruido que uno trae, a pesar de que nuestra vida religiosa está llamada a ser un espacio de particular reconocimiento de la voluntad de Dios y escucha de su palabra, es indudable que muchas veces experimentamos una cantidad de ruido, una cantidad de ruido interior. Entonces, pienso que eso es muy, muy significativo tenerlo presente. Pero además de ese ruido, también uno trae certezas y uno trae necesidades, uno trae heridas, uno trae conflictos. Es impresionante todo el bagaje, todo lo que uno carga cuando se acerca a un retiro espiritual. ¿Cómo venimos realmente? Entonces, estas primeras horas de nuestro retiro pueden ser una oportunidad para tomar plena confianza, plena conciencia, perdón, de cómo venimos realmente. Puede ser interesante, para darle cierta trascendencia a esa pregunta, puede ser interesante hacer una especie de comparación. por ejemplo, ¿qué puedo decir de este retiro con respecto al retiro de hace un año? ¿Cómo venía yo hace un año? Varios de los que estamos aquí ya tenemos décadas en la vida religiosa. ¿Qué tal preguntarse eso? ¿Cómo vengo yo a este retiro comparado con cómo venía yo al retiro de hace 10 años, de hace 20 años? Dos retiros que a mí me marcaron mucho fueron los retiros para diaconado, para presbiterado. Entonces, por ejemplo, para mí es muy interesante hacerme ese planteamiento. ¿Cómo vengo a este retiro comparado con cómo venía yo a mi retiro de ordenación presbiteral hace más de 31 años que fue esa ordenación? Y muchas veces uno puede sentir hasta cierta hasta cierta vergüenza. ¿Por qué no decirlo? Uno puede sentir hasta una cierta vergüenza. Porque tal vez para un retiro, como estoy hablando de mi caso, como ese retiro de la ordenación sacerdotal, pues yo iba a ese retiro con una actitud de especial generosidad, disponibilidad, o sea, todo eso que dicen los cantos bellos, místicos, piadosos, barro en manos del alfarero, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Entonces, es interesante hacerse una pregunta. A estas alturas de mi vocación, a estas alturas de mi vida, ¿cómo estaba esa disponibilidad? ¿Vengo yo a este retiro espiritual como barro en manos del alfarero? ¿Vengo a decirle al Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad? ¿O tal vez vengo como barro tieso, como barro reseco, que le hace falta esa agua espiritual para ser realmente maleable, para ser moldeable? Bueno, cada uno podrá hacer ese pequeño ejercicio en un rato de silencio, en un rato de descanso que tengamos. Personalmente, creo que el horario que se nos ha propuesto es un horario muy suave que permite el intercambio fraterno, pero que también permite la interiorización. Otra pregunta parecida es ¿qué espero? ¿Qué espero? Mi experiencia como servidor, como predicador, está en esto, mi experiencia está en que la pregunta más importante de las tres es esa segunda, ¿qué es lo que yo espero? porque realmente muchos de nosotros después de oír tanto sacerdote tener tantas experiencias religiosas también o laicos que nos predican, después de oír a tanta gente uno puede llegar a una especie de, como de embotamiento, como de escepticismo, y realmente uno no espera gran cosa, y la verdad es que cuando uno espera poco recibe menos, entonces yo les invito a que veamos el retiro espiritual en su conjunto, en su integralidad, el retiro espiritual es ante todo el encuentro con el Señor, con su palabra y con la gracia del Espíritu, es el encuentro con nuestro fundador, es el encuentro con el carisma, y todo en el retiro pues concurre finalmente para ese propósito, eso quiere decir que por ejemplo el predicador es un elemento, cada vez lo tengo más claro, predicador es un elemento, pero el lugar en el que estamos, los momentos de oración, el compartir, el recibir el sacramento, la reconciliación, todos esos elementos son los que tienen que realmente acomodarse para que nosotros tengamos un auténtico retiro, mirando el retiro así en su integralidad, que es mucho más que una serie de conferencias, mirando el retiro en su conjunto, qué bueno hacernos esta pregunta, qué espero yo realmente, o como dicen algunos pedagogos, cuál sería la conducta de salida, en los pocos días que toma el retiro, porque realmente son muy pocos, al final, cuando ya estemos recogiendo pues las cositas, las maletas, qué debe estar sucediendo, qué se supone que debe estar sucediendo, qué se supone que debe haber sucedido en mí, porque si hay poca expectativa, si hay poca, llamémoslo así, si hay poco anhelo, también lo que se cosecha es poco, y eso va relacionado con la tercera pregunta, qué le voy a invertir yo a este retiro, obviamente, ustedes le están dando al Señor, y bueno, modestamente también a este servidor, ustedes le están dando algo absolutamente irrecuperable, ya varios dicen, no hay un tesoro más grande que el tiempo, el tiempo es el tesoro más grande porque ese no se recupera, el dinero puede ser muy útil, muy valioso, pero el tiempo no se recupera, incluso la salud, pasamos por quebrantos, pero muchas veces nos levantamos de nuestros quebrantos de salud, pero el tiempo sí es irrecuperable, o sea que usted está invirtiendo horas preciosas, horas irrecuperables de su vida, las está invirtiendo en este lugar aquí en Villa Asís, escuchando algunas predicaciones, haciendo oraciones, compartiendo con los hermanos, eso es como lo que usted invierte exteriormente, pero interiormente qué es lo que usted invierte, qué es lo que usted quiere invertirle a este retiro, porque se cumple aquí lo que dijo San Pablo en otro contexto, el que siembra tacañamente, tacañamente cosechará, qué bueno hacernos esta pregunta, qué le voy a invertir de verdad a este retiro, y qué tipo de cosas hay que invertirle a un retiro, pues lo que siempre hemos escuchado en todos los retiros, hay que invertir momentos de silencio, está bien el compartir, yo pues soy religioso también y disfruto mucho el compartir con los hermanos, pero pues es necesario también un tiempo de recogimiento, un tiempo de silencio, hay que invertir disponibilidad, hay que invertir atención, atención a las oraciones, atención a los momentos de intercesión, de adoración, atención a las predicaciones, qué le voy a invertir yo realmente a este retiro, esas son como preguntas iniciales, pero hay otra pregunta que no está ahí escrita y que creo que es muy interesante también, y es preguntarnos no solamente por las esperanzas nuestras o por las expectativas nuestras, sino por las esperanzas y expectativas del pueblo de Dios, cada vez más creo que me voy volviendo sensible a ese tema, como nuestra gente en su mayoría también hay gente que nos detesta o que es absolutamente indiferente de lo religioso, pero muchas, muchas personas en un país como este, muchas personas realmente nos aman y nos aman bien y nos aman en Cristo y yo creo que esas personas también tienen sus expectativas, a mí me impacta la cantidad de personas que oran por nosotros, yo acompaño un grupo de oración allá en Bogotá se llama Familia Espiritual entonces les cuento les digo voy a estar en un retiro con hermanos franciscanos vamos a tener un retiro en estos días de inmediato la gente publican fotos usted sabe de las redes sociales la gente publica fotos del sagrario aquí orando por el retiro aquí pidiendo por ustedes que el Señor los acompañe y a mí eso me conmueve porque yo me pongo a pensar que nuestro pueblo nuestro pueblo especialmente nuestro pueblo sencillo tiene el derecho a tener mejores religiosos mejores sacerdotes nuestro pueblo espera de nosotros espera de nosotros algo más mucho más yo estoy seguro y yo estoy seguro que muchos de ellos se dan cuenta de nuestros defectos nuestros múltiples defectos nuestras faltas de piedad nuestras faltas de amor nuestra prisa en la liturgia nuestra rudeza a veces para tratarlos a ellos nuestra indiferencia frente al mismo Dios al que servimos y muchas de estas personas uno lo sabe pues por el diálogo con ellos por lo que dicen en confesión muchas de estas personas se dan cuenta de eso y no pueden hacer nada no pueden hacer nada a ver que puede hacer una persona por ejemplo en una parroquia que se da cuenta que el sacerdote no solo el párroco cualquier sacerdote que esté celebrando celebra con prisa con indiferencia como me decía una vez un señor bastante piadoso decía él agarran esa hostia como si fuera un dulce la tiran sobre la patena no parece que pensaran en otra cosa sino en acabar rápido y dice uno que puede hacer el pueblo fiel ese señor piadoso la viejita rezandera la muchacha que se acaba de convertir porque hizo el retiro de su vida y ahora si cree que conoce a Jesús la parejita que está tratando de formar su familia ellos se dan cuenta de nuestras mediocridades ellos se dan cuenta de nuestra frialdad de nuestra prisa así como también se dan cuenta cuando ven en nosotros pues que hay fuego del señor pero lo que a mí me aterra lo que a mí me impacta es la impotencia que muchas veces tiene el pueblo de Dios a veces muy muy pocas veces ya he visto que eso ha sucedido en otros países y también en Colombia a veces la gente erupciona como un volcán así le pasó por ejemplo un sacerdote de nuestra comunidad estaba predicando en cierto pueblo no sé si era una misión o algo así y bueno este padrecito por lo menos en ese momento de su vida tenía unas teologías un poco raras sobre la virgen y no sé qué y que lo importante no era que la virgen fuera virgen bueno empezó a decir ese tipo de lenguaje oiga y se le levantó una persona no se aguantó se levantó una persona en la homilía y le dijo padre no diga eso pero eso es una excepción que la gente se tome una acción que pues diríamos como tan arrojada tan temeraria la mayor parte de las veces nuestro pueblo sufre en silencio o se va va para otra parte o busca otro cura que lo confiese la mayor parte de las veces eso es lo que sucede y muchas de esas personas oran por nosotros yo me acuerdo de esa frase que está en la ley de Moisés que dice no dejes en suspenso los ojos suplicantes es una recomendación para hacerle bien al pobre no dejes en suspenso los ojos suplicantes entonces yo pienso mucho en eso porque claro están los pobres de gente que no tiene ni que comer pues ni como atender lo básico de su salud hay mucha gente que está padeciendo pero pero eso también vale para la parte llamémosla así vocacional espiritual hay mucha gente que ve con tristeza esas esas frialdades esas mediocridades nuestras pero que pueden hacer que pueden hacer ellos únicamente se van por ahí a la capillita de la virgen se van a al altarcito de san francisco le piden por los franciscanos por los dominicos piden nuestra conversión yo creo que es interesante que nos hagamos estas preguntas y que tomemos conciencia de que de verdad nos debemos a nuestro pueblo que nos debemos a ellos que tienen derecho como hemos dicho que tienen derecho a tener mejores religiosos y sacerdotes bueno esas esas preguntas pues así como iniciales me han pedido como tema general entrando pues en nuestros en nuestro tema central me han pedido como tema general que hablemos de sinodalidad y que hablemos de el carisma franciscano sinodalidad y carisma franciscano suele suceder cuando las palabras se ponen de moda que van perdiendo su significado como monedas demasiado manoseadas que ya no no dejan ver siquiera el rostro que estaba ahí y yo creo que la palabra sinodalidad tanto por parte de los entusiastas como por parte de los detractores la palabra sinodalidad pues se ha convertido un poco en una moneda desgastada que causa impaciencia y desilusión en algunos le comentaba a una señora allá en Bogotá le comentaba sobre este retiro de estas personas que nos apoyan en oración y le decía mira me han pedido que hable de sinodalidad y del carisma de los franciscanos y entonces me decía ya y esa palabra a mí me sabe muy feo decía seguramente lo asocia con estas tensiones que se han presentado con el camino sinodal alemán pero más allá de simpatías o antipatías yo quiero que partamos de una base y esa base es que la iglesia es sinodal es decir ese no es un tema de gusto ese no es un tema de una opción simplemente de este papa la iglesia es sinodal porque nosotros no podemos dejar de ser un pueblo que camina siguiendo la voz del señor en búsqueda de su reino no podemos dejar de ser eso nosotros no podemos dejar de ser cuerpo de cristo nosotros no podemos dejar de ser hijos de un mismo padre que vamos avanzando al ritmo que nos da el espíritu no podemos dejar de ser eso y si no podemos dejar de serlo no podemos dejar de ser iglesia sinodal ya lo hemos escuchado lo hemos predicado muchas veces sinodo pues quiere decir eso sin o dos es el camino que se hace juntos el camino que hacemos juntos entonces para mí ese punto de partida tiene que estar claro que la iglesia es sinodal y la pregunta no puede ser si es o no es esa parte está definida está clara la ha vivido la iglesia en todos los tiempos más bien la pregunta que tendríamos que hacer es cuál sinodalidad esa si es una pregunta cuál es la sinodalidad que hemos de vivir porque definitivamente pues hay versiones de sinodalidad que se alejan de la revelación se alejan del magisterio se alejan de la tradición la constitución de Iberbun del concilio Vaticano II nos habla de un trípode nos dice que nosotros nos apoyamos en la revelación la tradición y el magisterio y es evidente que hay algunas interpretaciones de la sinodalidad que se apartan de eso algunas porque pretenden una iglesia absolutamente hierática y completamente vertical donde haya una especie de dictador que dice desde arriba todo lo que todo el mundo tiene que pensar ese es un extremo de totalitarismo de régimen dictatorial y el otro extremo es el totalmente horizontal que todo sea por votación entonces vamos a ver sometamos a votación ustedes que creen Cristo está o no está en la Eucaristía a ver usted que dice usted que dice votemos ese es el otro extremo pero entonces uno se da cuenta sobre la base de que la sinodalidad no es una opción sino una realidad uno se da cuenta de que esto necesita unas bases y eso es un poco lo que vamos a intentar en estas primeras conferencias y esas bases nos remiten inmediatamente a la eclesiología a la cristología a la antropología a la soteriología y muchas otras logías que habría que decir ahí entonces para para cimentar una sana sinodalidad claramente tenemos que volver a bases teológicas sólidas y me parece que un punto de referencia supremamente sano es el que nos propone el concilio Vaticano II que tuvo dos de sus constituciones dedicadas al tema de la iglesia tenemos Lumen Gentium que es sobre la iglesia y tenemos Gaudium Espes que de nuevo es sobre la iglesia en su relación con el mundo yo creo que esa base eclesiológica es fundamental para tratar de percibir la naturaleza propia de lo que significa ser iglesia porque si la sinodalidad es una realidad que ya tenemos que no escogemos sino que ya tenemos entonces necesitamos acercarnos al misterio de la iglesia para vivir una adecuada sinodalidad y ese acercarnos al misterio de la iglesia significa percibir lo único el elemento único que tiene la iglesia es decir que hace que la iglesia sea un ente completamente único eso nos lo muestra la eclesiología decir que la iglesia es única en su naturaleza significa que no hay en esto quiero ser un poco enfático amigos no hay ninguna institución humana que sirva que sirva de paralelo exacto de lo que es la iglesia ninguna institución yo recuerdo hace muchos años incluso antes de entrar al convento recuerdo un padrecito así como muy conservador él que decía nuestra iglesia es monárquica él tenía una idea completamente vertical ¿no? el papa es como el gran monarca y a partir de ahí viene su corte vaticana con cardenales y luego vendrán los delegados territoriales que serían los obispos bueno una cosa así no la monarquía no describe exactamente el ser de la iglesia hay unos elementos particulares en los que se puede encontrar una cierta relación entre monarquía se puede encontrar una cierta relación entre monarquía y algunos elementos de la iglesia católica pero nosotros no somos una monarquía si tomamos otros modelos por ejemplo políticos pues nosotros no somos ni una aristocracia ni una oligocracia ni una anarquía ni una democracia no lo somos nosotros no somos nada de eso tenemos elementos hay elementos democráticos uno mira el concilio de Jerusalén y uno se da cuenta que las voces fueron escuchadas pero uno se da cuenta que también hay un parecer una especie de llamémoslo de dictamen de los apóstoles donde dice Santiago dice allá en ese capítulo de capítulo 15 de hecho es de los apóstoles Santiago resumió la discusión de esta manera luego los apóstoles guiados por el espíritu entonces hay que percibir que la naturaleza de la iglesia es única que la iglesia no se puede asimilar ni a un régimen que pareció exitoso en el pasado por ejemplo un régimen de cristiandad o un régimen de monarquía o un régimen de patronato como tuvieron los reyes católicos con las colonias aquí no se puede trasladar eso a nuestro tiempo ni ese es el gran ideal pero tampoco se puede tomar la llamémoslo así la ideología de moda para decir puesto que estamos en tiempos de democracia entonces nosotros también somos democráticos entonces hay que percibir la naturaleza de un ente que es completamente único así como nosotros no tenemos sino un solo Cristo solo hay un ser son un poco raro así tan metafísico solo hay un ser que se llama Jesucristo que es verdadero Dios y verdadero hombre solo hay uno que es eso esa no es María ese no es Francisco ese no es Domingo y ese no es ninguno de nosotros ninguno de nosotros es verdadero Dios y verdadero hombre solo hay un Cristo Cristo es único pues lo mismo pasa con la iglesia de Cristo la iglesia es única y me parece que los malos entendidos con respecto a la sinodalidad empiezan ahí empiezan en que queremos tomar un modelo un modelo social por no decir sociológico queremos tomar un modelo social y inyectárselo o imponérselo a la iglesia y decir la iglesia tiene que ser esto quiero destacar que además de los modelos sociales también hay de los modelos políticos hay otros modelos institucionales que también a veces como por la puerta de atrás se nos cuelan y empiezan a definir la iglesia una vez tuvimos una discusión en mi comunidad porque un hermano nuestro además bellísima persona y con la mejor intención estoy seguro se estaba hablando algo de los colegios ustedes saben toda la temática que hay con lo de los colegios y esto ya fue hace años bastantes años y entonces decía este padrecito decía este padrecito miren si nosotros vamos a hablar de colegios tenemos que hablar fundamentalmente de una empresa ese era el modelo que él que le quería aplicar al colegio nosotros tenemos unas personas que son básicamente unas familias a las que tenemos que responderles con una calidad de servicio por lo cual y para lo cual ellos nos dan una confianza y firman un contrato con nosotros que se llama matrícula y nos dan un dinero fíjate como digamos alguna razón le puede ver a uno al hombre en el sentido de que efectivamente un colegio católico tiene todas esas características hay unas familias que depositan una confianza que tienen que dar un dinero que se firma un contrato que esperan unos resultados todo eso es totalmente cierto pero yo creo que la mayor parte de ustedes lo mismo que yo sentimos como un vacío un sin sabor ahí espérate un colegio no es exactamente una empresa nosotros estamos haciendo algo más entonces a veces la iglesia también se mira en clave de empresa y en clave de empresa significa que básicamente los resultados que importan son los resultados económicos como comentábamos una vez con unos padres el grave problema o mejor dicho uno de los graves problemas que tenemos en percibir nuestro ser propio como comunidad religiosa es que hacer un informe de gestión económico es algo pues complejo es algo que puede ser tedioso pero para eso hay profesionales entonces uno contrata le paga bien uno contrata a un buen contador y el buen contador te hace todas las diapositivas todo el powerpoint mire aquí se ve lo que yo recibí lo que invertimos lo que lo que se hizo ahí aparece todo el cuadro como esos cuadros como esos resultados son fáciles de plasmar muchas veces reducimos nuestra misión a eso y esa es una reducción eclesiológica cuando yo reduzco mi misión a un informe de gestión económica finalmente lo que he hecho es una reducción eclesiológica sin darme cuenta por eso decía como por la puerta de atrás lo que se me entró en el corazón fue mirar mi labor de religioso de sacerdote de franciscano se me metió sin que me diera cuenta por la puerta inesperada se me entró la convicción de que aquí lo que importa es el resultado económico y que tal que midiéramos la gestión de otras maneras el problema que tenemos hablando en la terminología empresarial y de administración el problema que tenemos es encontrar los indicadores y eso aparece no solo en los colegios o en las universidades eso aparece también en las parroquias a mí me impresiona yo he sido por tres veces he sido miembro del consejo de provincia de mi comunidad hace unos años gracias a Dios me han dejado descansar entonces conozco bastante bastante esos informes y es impresionante ver como a la hora de presentar informes todos se concentran en lo económico todos se concentran en lo económico entonces llega una parroquia por ejemplo que tiene fundamentalmente una labor pastoral pero a la hora de presentar informes de nuevo el tema presupuesto lo que se invirtió lo que se sacó etcétera es decir se nos centró el modelo corporativo reemplazando una sana eclesiología por supuesto que lo económico importa por supuesto que lo tributario importa lo contractual lo legal importa todo eso importa pero el problema que tenemos y ahí necesitamos que Dios nos regale unos cuantos iluminados profetas y estoy hablando en serio que nos ayuden a encontrar cuáles son los indicadores para las otras dimensiones para las otras dimensiones entonces les contaba hablaba esto con unos padres y decían decía uno de ellos miren una visita pastoral a las parroquias el obispo debería preguntarles a los párrocos bueno cuántos procesos de canonización se han abierto en los últimos años aquí de su parroquia cuántos procesos porque si finalmente el objetivo de la vida cristiana es la santidad eso lo decimos cuando estamos fervorosos en una homilía o en un retiro si el propósito de la vida cristiana es la santidad y ahí uno se le llena la boca para decir sed santos porque yo el señor vuestro Dios soy santo y os he escogido para que seáis míos lo que dice el libro levítico si ese es el objetivo cómo podemos medir eso o qué herramientas utilizar para que no nos quedemos únicamente en lo burocrático organizativo tributario y económico para que empecemos a ver cómo está un poco la calidad de vida las constituciones de nosotros los dominicos cuando se refieren a las visitas canónicas que tienen que hacer los respectivos superiores pues básicamente los provinciales otras veces son visitadores que vienen de Roma etcétera cuando se refieren a esos aspectos nos dicen o dicen las constituciones no a nosotros sino a los que tienen que hacer esas labores dice mire ustedes tienen que fijarse en cómo está la convivencia cómo está la liturgia cómo están las vocaciones si hay vida de estudio y por allá en último lugar dice algo sobre la economía pero nosotros le dimos el bote le dimos el bote y entonces mi experiencia es que la vida de los superiores se ha convertido básicamente en apagar incendios por la cantidad de escándalos problemas acusaciones demandas etcétera entonces mis proporciones esto es que yo les cuento aquí como un hermano que ustedes dirán si eso se cumple o no se cumple entonces mis proporciones cuando yo estaba en consejo de provincia eran estas el 65% con esa exactitud el 65% del tiempo se va resolviendo escándalos que mire este problema que mire esta división en esta comunidad que mire este escándalo que hay una señora que está denunciando esto que hay un muchachito que dice que fue abusado 65% del tiempo se va en eso luego súmele a eso 25% por lo menos una cuarta parte del tiempo economía y economía que hacemos con esto donde invertimos que el padre tal pide permiso para tumbar otra pared que el otro quiere hacer otro campanario que el otro quiere quitar el campanario que el otro puso que este quiere volver a pintar pero si ya pintó hace cuatro meses no hay que volver a pintar porque hay que rezanar entonces gasten en la pintura no sé qué que el otro contrató una firma para la excelencia en los colegios y se fue la tercera parte del presupuesto del año con la firma de la excelencia bueno entonces 65% apagando incendios los pobres provinciales y consejos 25% economía 5% tratando de responder a toda la avalancha que les llega a esos pobres rectores provinciales no eso es una cosa les llegan comunicaciones de todo del Vaticano de la curia general del obispo que hay que hacer esto que hay que hacer este encuentro que ahora estamos en sinodalidad y uno ve la angustia de los obispos y ahora llegó otro papel y ahora que nos toca a ver que ahora que ahora que no que toca hacer otra reunión pero si ya estamos en el sínodo que dijo el papa no pero es que si le ocurrió a este obispo se le ocurrió hacer su propio sínodo entonces hay que hacer otra reunión para ese sínodo y entonces se va el 5% del tiempo porque tampoco es que le gasten mucho 5% del tiempo se le va en organizar reuniones que toca hacer toca hacer me contaba una amiga una muchacha muy valiosa yo la quiero mucho y con una experiencia de conversión muy fuerte asistí a una reunión bueno ya esto está quedando grabado ya que vamos a hacer asistí a una reunión oiga una reunión del CELAM una reunión del CELAM oiga lo que es el CELAM por favor eso no es aquí no más conferencia episcopal latinoamericana y del caribe porque tiene nombre completo latinoamericana y del caribe reunión del CELAM para analizar el tema de las mujeres y la sinodalidad las tuvieron por allá porque obviamente hicieron reunión de mujeres como unos dos días no apareció nunca un obispo no apareció un sacerdote no apareció nadie ahí hablaron los que quisieron mejor dicho las que quisieron y como quisieron allá propusieron de todo que toca esperar el tiempo de la primera papisa bueno dijeron de todo y entonces me decía me decía esta muchacha me decía oiga pues lo que uno siente es que eso lo hicieron porque había que hacerlo yo creo que probablemente tiene razón cuántas reuniones son simplemente porque hay que cumplir porque esto se mandó porque ahora qué hacemos con esto a quién le decimos miren encárguese usted haga alguna cosa reúne ahí unos muchachos y ahora pidieron que no sé qué de los jóvenes haga usted una reunión ahí y entonces de esa reunión sale un documento que se imprime en papel propalcote 24 se va a un presupuesto tuvo que hacer una adición presupuestal para sacar una cantidad de folletas que luego se reparten a toda la provincia llegan y religiosamente se archivan en todo convento nuestro hay una biblioteca que nadie lee ahí se pone ahí se pone todos los documentos unas cosas impresas full color eso se llama así full color propalcota 24 la reunión de los jóvenes que organizó el parlante el parlante organizó una reunión de jóvenes pero fue una reunión para salir de eso porque alguien tiene que hacerlo porque hay que cumplir entonces sigamos haciendo la aritmética 65% apagando incendios 25% viendo la economía y como se le explica a ese padre que ya no puede volver a pintar 5% respondiendo exigencias que ahí es donde se llevan la mano a la cabeza que hacemos que hacemos finalmente finalmente queda un 5 un modesto 5% o menos para ver como evangelizamos para ver como diseñamos algo para ver como planteamos algo y normalmente así como se le da un 5% de interés se le da un 5% de tiempo entonces no es extraño mis hermanos que muchas veces nuestras comunidades estén esclerotizadas y haya una cierta sensación como de artritis comunitaria una sensación de que no estamos avanzando una sensación una sensación de que estamos únicamente como manteniendo manteniendo ¿no? me decía un prior no se me olvide esa frase dice mi doctorado me mandaron allá a Irlanda hice mi doctorado en Irlanda entonces yo estaba pues en una comunidad de dominicos allá en Dublín y decía el prior este decía aquí no hay nada que hacer y se me quedó la frase en inglés bend down and push forward agáchese y empuje y muchas veces uno se siente así pero uno siente que se va desgastando que se va resecando que se va esterilizando en eso bend down and push forward es agáchese y empuje agáchese y empuje pero después de 10 de 20 años de agáchese y empuje uno realmente se pregunta si eso tiene sentido si eso va para alguna parte y es ahí donde se nos apaga la alegría y es ahí donde se nos apaga la ilusión y es ahí donde a veces sentimos no sé si esto tendrá realmente un significado nosotros los dominicos ya tenemos provincias de frailes que ya no están recibiendo vocaciones están demasiado mayores demasiado enfermos y demasiado pocos entonces ya están cerrando ya cuando aparece por ahí que de vez en cuando para cada eclipse anular aparece un muchacho entonces le dicen no búscate en otro país búscate en otro país búscate en otro lugar ya no tenemos aquí cómo formarte me contaban unos amigos de la fraternidad sacerdotal estos del padre prevost me contaban viven en Canadá y me contaban que en este momento el departamento más activo uno de los más activos en la parte de la iglesia católica que ellos están allá en Canadá es el departamento para el bien morir de las comunidades entonces tienen un conjunto de asesores para ver resolver todos los problemas legales entonces qué vamos a hacer con esta casona que era la casa madre qué vamos a hacer con las tres viejitas que quedaron para dónde las llevamos sin que falte la propuesta de eutanasia ustedes saben que en Canadá está muy fuerte lo de eutanasia sin que falte la propuesta de eutanasia también para religiosos los médicos en Canadá le proponen eutanasia a todo el mundo usted puede ser un sacerdote mayor igual le proponen si usted quiere eutanasiarse ningún problema y con eso pues mejora la economía la eclesiología la eclesiología mis hermanos se nos va se nos va tergiversando la eclesiología se nos va embolatando la eclesiología se nos va torciendo y por eso una y otra vez tenemos que volver a la esencia de lo que es la iglesia una naturaleza un ser absolutamente único porque les voy a contar esto para ir terminando para ir terminando esta primera reflexión lo que pensemos de la iglesia es lo que vivimos en nuestras fraternidades el que tiene una idea de iglesia como democracia va a querer que en su fraternidad o convento o el nombre que le demos va a querer que en su comunidad local se viva exactamente el modelo que tiene si mi modelo es democrático yo quiero que en mi comunidad todo sea democrático si mi modelo es autoritario yo quiero que nos traigan aquí un prior pero de verdad un prior guardián lo llaman ustedes que traiga un guardián que nos traigan un guardián que sí que realmente mande y todos se acuerdan siempre de un padrecito del pasado es que ese padre ese padre Moisés ese sí ponía a la gente a marchar y entonces esa recordaria las nostalgias del pasado no este despelote en el que estamos ahora que todo el mundo hace lo que quiere no ese padre eso sí sabía poner las cosas en su sitio cada uno refleja en su comunidad local la eclesiología que tiene no puede ser de otra manera por eso si nos vamos renovando en nuestra eclesiología si volvemos a las fuentes si empezamos a cultivar una eclesiología sana que no se dedique solamente al aspecto técnico o al aspecto económico o al aspecto corporativo si llegamos a tener una auténtica eclesiología sana esa misma eclesiología nos va a unir ahí tenemos una clave muy importante esa eclesiología es la que nos va a unir es la que va a ser de nosotros realmente una pequeña imagen en nuestra fraternidad local una pequeña imagen de lo que es la iglesia entera y eso es algo muy bello tengamos en cuenta que el tratado de la eclesiología es relativamente reciente un santo tomás un san buenaventura hablaron por supuesto de la iglesia pero no tenían esa claridad de hacer un tratado específico entonces por ejemplo en el caso de santo tomás que obviamente conozco un poquito más en el caso de santo tomás la eclesiología tenía que haber quedado entre la cristología y la sacramentología pero en santo tomás apenas termina la cristología termina de hablar de la misión del verbo y la resurrección y todo aquello pasa a los sacramentos hoy es bastante claro que entre cristología y sacramentología hace falta este tratado hay que hablar de qué es la iglesia hay que hablar de cuál es el propósito de Dios para la iglesia hay que hablar de la naturaleza única que tiene la iglesia entonces terminamos aquí les dejo unas referencias yo luego las voy a comentar en la siguiente predicación particularmente les voy a dejar estos números para los que quieran tomar nota en la constitución lumen gentium les recomiendo los números dos y cinco por supuesto el capítulo sexto que es el de los religiosos siempre nos habla muy al corazón a nosotros pero para el tema que estamos en esta ocasión los números dos y cinco de lumen gentium y de gaudium espes los números once y veintidós esos números son claves dos y cinco lumen gentium once y veintidós de gaudium espes para qué para asomarnos al misterio de la iglesia para beber de ese misterio y para tener una certeza en la medida en que nosotros conectemos con lo que es la iglesia nuestra convivencia en las comunidades locales se vuelve otra cosa porque empezamos a manejar un mismo lenguaje como como pones tú en un mismo lenguaje al que está totalmente horizontalizado y todo tiene que ser por votación y al que está totalmente verticalizado y está esperando que reencarne o resucite el padre Moisés ese que tuvimos que ese sí le da duro a la gente y hay gente que tiene esas mismas nostalgias con los obispos y con el papa y hay gente que sigue esperando que llegue un papa que ese sí ponga el orden le dé duro a todos esos alemanes tiene que sacarlos fuera y y el decreto tiene que ser en latín números 2 y 5 de Lumen Gentium números 11 y 22 de Gaudium Spes en eso continuaremos en nuestra siguiente reflexión gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como es el símbolo y siempre por los hijos de los hijos amén